Sentimiento oculto de José Tejada, el bombillo del llano Para qué ocultar lo nuestro si los dos somos gentiles Podrán pasar mil abriles si yo te estaré esperando Comprendo en este momento que no puedes asistirme Pero voy a permitirme lograr lo que no he logrado Para qué ocultar lo nuestro si los dos somos gentiles Podrán pasar mil abriles si yo te estaré esperando Comprendo en este momento que no puedes asistirme Pero voy a permitirme lograr lo que no he logrado Me entregaré a la paciencia, será una gran penitencia Pero tengo que lograrlo, yo no voy a permitir Después que tanto he luchado, que te vayas de mi vida Por haberme apresurado Por ahora tu presencia me dará toda la fuerza Para seguirte esperando Prefiero que llegues tarde por este camino largo Y no que vayas a perder lo que tanto me ha costado Para que oculta lo nuestro, dice mi alma y la tuya No perdamos la cordura, no es el momento indicado Entre la dicha y el tiempo no existen sinvergüenzuras Sé que nuestro amor perdura porque es palma y mata palo Para que ocultar lo nuestro, dice mi alma y la tuya No perdamos la cordura, no es el momento indicado Entre la dicha y el tiempo no existen sinvergüenzuras Sé que nuestro amor perdura porque es palma y mata palo La vida tiene tropiezos, pero yo no me regreso Voy a seguir avanzando Envuelto en la soledad he sufrido y he llorado Te vas a quedar soltero, la gente me ha preguntado Pero yo no les contesto Nuestro amor es un secreto, no vamos a revelarlo Se quedarán boquiabiertas cuando te miren llegando A vivir en mi casita como la mujer que amo Acapeli con mi cuatro